Hace tiempo enseñaba un vídeo aquí en el canal de cómo llevar tus secuencias en directo y lo hacíamos con un programa de ordenador esto supone llevar un ordenador portátil o un ordenador de sobremesa una tarjeta de sonido y muchos cables me creería si te digo que puedes hacer eso y muchísimas más opciones con tan solo este cacharro de aquí te explico cómo esto que tengo aquí es el vivid y es de la marca italiana en life es la alternativa perfecta a los productos de aquella marca llamada simatic simatic era una marca que tenía varios productos para lanzar secuencias en directo esa marca lamentablemente desapareció y en life está tomando el relevo muy fuerte muy potente y con dispositivos como este que incluso hacen muchas más funciones de las que nos traían los productos de aquella marca el vivid lanza audio multipista lanza vídeo lanza midi es una pequeña mesa de mezclas es pequeño pesa poco pesa medio kilo de tamaño es más o menos como mi mano es increíble todas las funciones que tiene es brutal es súper estable y encima es barato se pueden mirar más vamos por partes lo primero es que lanza audio multipista vale tenemos seis salidas para algunos os quedará corto seis salidas pero para realmente para este tamaño es perfecto nunca ven más en el chasis aunque están trabajando no sé si en un chasis un pelín más más grande para más salidas o en la forma de linkar varios para tener más salidas en general como digo tiene seis salidas son mono pero son trs balanceado o sea jack balanceado que lo bueno es que nos ahorramos esas cajas de inyección ya de entrada nos estaríamos ahorrando un ordenador y una tarjeta de sonido de mínimo seis salidas vamos a ver que nos encontramos en el panel frontal tenemos una pantalla que nos va a indicar toda la información de nuestros edis canciones dentro de una canción por ejemplo como tengo ahora una canción cargada tenemos la línea de tiempo con una cuenta atrás del tiempo que nos queda y tenemos aquí a seis búmetros pequeñitos que nos indican la señal que está saliendo y luego tenemos por aquí abajo tres botones de función que dependiendo del menú en el que estemos de todos los menús que tenemos los botones de función que van toman unas funciones o toman otras tenemos un botón de ajustes tenemos un botón de vuelta atrás arriba abajo una ruleta multifunción tenemos el botón de stop el de play y un candadito que me encanta es un modo live en el que se bloquean todos los botones excepto el stop el play y la ruleta de multifunción que está muy bien para que bloquea todo lo demás para que no cometas por error una pulsación de otro botón y te saque de las canciones o de lo que estés lanzando en ese momento justo debajo tenemos cuatro botones que son la base de organización de este vivid por aquí tenemos la librería que son las canciones que nosotros vamos cargando se organizan por orden alfabético luego tenemos las playlist que son como si dijéramos que son los sendis en lo que nosotros creamos aquí añadimos las canciones luego creamos un sendis una playlist y añadimos las canciones en orden en el que va a ir el show perfecto y luego tenemos los shows los shows es una cosa más compleja que luego explicaremos más a fondo pero es para que tú organizes de principio a fin tu concierto en el aspecto en el que tú por ejemplo puedes automatizar que entre la canción 1 y la canción 3 vayan directamente tú lances la primera y las tres primeras vayan vayan seguidas entre la tercera y la cuarta esperen un minuto y que lo hagan con un vídeo de fondo y que es automáticamente se lanza sin sin tú tocar el cacharro luego en que la segunda la siguiente canción después de ese vídeo te espere el cacharro para tú lanzar que tú la lances en la siguiente vayan lanzándose automáticamente hasta que llega la número 10 y tú esperas para lanzar o sea todo eso lo vas programando y eso es lo que serían los shows no es como por así decirlo todo el concierto entero podrías mapearlo y automatizarlo con los shows es algo más complejo que las playlists las playlists simplemente tienes el orden del concierto entonces acaba una canción y automáticamente se carga la siguiente y espera a que tú le des al play se acaba esa canción se carga la siguiente espera que le des al play así totalmente para simplemente que tengas que darle al play y en los shows puedes automatizar todo como si fueran 80 personas trabajando y realmente lo estás automatizando sólo con este vivir y por último tenemos un metrónomo que es realmente un generador de metrónomo sin más tenemos cuatro botones por aquí abajo cuatro potenciómetros de volumen que ahora sólo nos vamos a quedar con este de aquí de la derecha del todo que pone volumen y es que es un volumen general de las seis salidas si por ejemplo el técnico nos dice dame más volumen en general de todas las salidas pues tiraríamos regularíamos desde ese último botón de volumen vamos a ver el resto de las conexiones tenemos el botón de encendido por aquí encendido y apagado tenemos seis salidas mono por arriba tenemos aquí que ya lo tengo todo conectado parece que va a explotar porque no puedo tener más cosas conectadas a este vivir por aquí tenemos conectado una salida midi que viene en formato jack por reducir el tamaño de todas las cosas la salida mini la salida midi perdón nos va a servir para automatizar cambios de precepto por ejemplo luego veremos en un ejemplo que tengo que vamos a poner una canción y va a cambiar los sonidos de mi quad cortex por ejemplo de una pedalera de cualquier cosa que gestione midi del time code para luces cualquier cosa que gestione midi se puede hacer desde aquí y sale con este mini jack midi luego lo que decía yo antes que es como una pequeña mesa de mezclas es porque tiene aquí dos entradas porque tiene dos entradas hay muchas baterías que para tocar usan una pequeña mesa de mezclas de pocas salidas para que el técnico de monitores le retorne una una señal de mezcla excepto pues un metrónomo que generan con una caja de ritmos externa o se mezclan ellos solos otra señal y se gestiona en ellos su mezcla vale pues este vivid está pensado para aquellas personas en el escenario que no se tienen que mover hacia adelante por cualquier cosa que el show requiera y tengan aquí pueden retornar desde el técnico de monitores un cable como estoy haciendo yo aquí en este caso es estéreo la entrada tiene dos entradas pero yo en este caso lo voy a hacer en mono simplemente como digo retornaríamos nuestra nuestra señal de monitores por aquí y en esa señal de monitores no iría ni el metrónomo ni las secuencias porque pues porque juntaríamos todos los instrumentos todo lo que le pediríamos al técnico de monitores y con estos tres restantes botones restantes pues elegiríamos pues aquí más backing tracks más secuencias y efectos y todo lo demás con este el clic más metrónomo menos metrónomo y con este balance haríamos la entrada entonces los baterías por ejemplo o los pianistas o cualquier persona en el escenario que no se tenga que mover podría gestionar su mezcla desde aquí desde aquí conectaría en la siguiente salida conectaría sus cascos como tengo yo ahora directamente conectado entonces estoy retornando toda la mezcla de lo que sale de aquí lo que sale del quad cortex y ya no tengo más audio saliendo entra aquí y yo por aquí gestiono pues lo que me entra el volumen de lo que me entra el volumen del clic y el volumen de mis secuencias esto está genial porque sirve como una mesa de mezclas para auto gestionarse a continuación vemos una salida de audio hdmi es que es brutal porque en este cacharro que es así de fino pesa medio kilo tenemos las seis salidas de una tarjeta de sonido que tendríamos que llevar un portátil una tarjeta de sonido para gestionar esto tendremos tenemos una mesa de mezclas en la que gestionamos nuestra mezcla de las secuencias con clic y demás de la mesa de monitores que nos llega a esa salida de balanceamos está sustituyendo también a esa pequeña mesa de mezclas y luego tenemos una salida de vídeo que está genial aquí tengo un pequeño monitor que nos hace referencia nos puede sustituir a cualquier proyector pantalla o gestión de pantallas que haya en un local en un recinto en un festival cualquier cosa que entre con un hdmi de aquí sale hdmi en vídeo puede ser vídeo puede ser foto estaré poniendo todos los formatos que compatibles tanto de vídeo como de foto y automáticamente conectamos el hdmi arrancamos el monitor en este caso es un monitor para que nos sirva para todo el ejemplo y automáticamente detecta en la resolución de entrada y se adapta él solo esta función es brutal realmente porque pues eso todo va sincronizado el audio de las secuencias los cambios midi de luces de lo que nosotros de sonidos de lo que nosotros queramos podemos incorporar nuestra salida de cascos nuestra salida de vídeo todo va sincronizado al máximo detalle luego tenemos por aquí una entrada usb que no la tengo ahora conectada y esto tiene dos funciones podemos transferir los archivos de audio de vídeo y de todo lo que estamos hablando en general podemos hacerlo mediante un usb nosotros pinchamos hay una memoria usb y mediante los menús y los botones pues le diríamos copia modifica y deshaz vale esto es una de las maneras de importar los archivos nosotros vamos a hacerlo desde el ordenador que realmente es un controlador y es mucho más rápido e intuitivo pero por poder se puede hacer desde un pincho usb que está muy guay la otra opción es generar wifi hacer un hotspot para conectar la tablet el teléfono por ejemplo o varias tablets tantas como ip gestione el wifi en sí es un stick que estaré poniendo una foto en pantalla es un stick que vende la propia marca en life que genera wifi esto sirve pues también el controlador del ordenador podemos hacerlo mediante el wifi no necesariamente con cable que veremos ahora una de las cosas que también también hace es mandar pdf nosotros podemos decirle que cuando yo le doy al play gestiona las seis salidas de las secuencias me está cambiando los sonidos está gestionando mi monitoreo está sacando hdmi para aquí y a mayores cuando yo le doy al play me cambia las páginas como yo le programe las páginas de mis partituras pero no sólo eso sino que podemos tener varios dispositivos conectados y decirle pues que esto es la tablet del bajista y esto es la tablet esto va a funcionar mi teléfono como la tablet del batería por poner un ejemplo entonces a mí me lanza las el pdf de las partituras del batería y aquí me manda las las partituras del bajista y todo eso lo hace mediante wifi con ese palito stick de usb que genera el hotspot para terminar nos quedan dos conexiones una que está por aquí abajo que es para lanzar play pausa stop y siguiente canción con un pedal de foot switch entonces nosotros con un con el típico pedal controlador de un pulsador pues podríamos controlar ese play stop y siguiente canción y anterior canción para que nosotros no tengamos que soltar nuestro instrumento dejar de tocar o soltar una mano del instrumento para lanzar o darle al stop o cualquier cosa no y luego nos quedaría esta conexión ethernet que es la que tengo ahora mismo conectada esta conexión ethernet nos sirve para varias cosas podemos transferir los archivos con el controlador o con el usb si es con el controlador del ordenador pues tiraríamos un cable ethernet y lo mandaríamos al ordenador y directamente se interconecta el ordenador con el vivid vale ok también podemos hacerlo por wifi como vencíamos con el stick usb una trampa va mucho mejor con el stick usb pero yo lo que estoy haciendo ahora mismo es este cable va conectado a un router wifi que no genera internet simplemente lo que genera es una red exactamente igual que el stick usb lo que pasa es que ahora no lo tengo aquí para probarlo pero como si quiero hacerlo de mandar los pdf y tal por wifi para mostraros cómo funciona pues lo que he hecho ha sido conectar esta conexión ethernet como si fuera otro ordenador para darle una ip y generar una red lo tengo conectado a un wifi y ese wifi está ahí los tanto el ordenador como mi iphone y mi tablet están conectados a ese wifi para luego ver todo lo que vamos a hacer esto sustituye al stick pero realmente va mucho mejor y es muchísimo más fácil porque es una cosita así lo conectas y tal va mejor el de la marca pero por ahora vamos a hacerlo así para el vídeo para mostraros todas las posibilidades infinitas que tiene este cacharro bien ya os he explicado todo lo que tengo aquí montado tengo aquí una parafernalia de la leche todo lo gestionado el vivir tenemos las salidas tenemos aquí la tablet de un músico la tablet de otro músico simulando todo esto aquí tenemos el quad cortex que gestionará los sonidos de mi guitarra para la demo que vamos a hacer al final del vídeo luego tenemos aquí está este monitor pequeño que sustituye o simula una pantalla grande un proyector un sistema de pantalla led lo que sea que tenga una entrada hdmi todo desde aquí ok esto va por wifi esto va por wifi el controlador que lo tenemos en ordenador que es poner ahora en la pantalla y todo está antes de meternos en cómo importar archivos cómo gestionar toda esta historia que vamos ya y lo quiero hacer rápido para que no se os haga pesado el vídeo y mostraros todo lo que trae pero es que es increíble todas las funciones que trae primero vamos a enseñarnos el metrónomo para empezar tenemos un bpm entonces con la ruleta vamos a seleccionar pues a qué bpm queremos que suene no que haga el metrónomo seguimos tenemos una selección de compás ahora mismo está en 4x4 luego tenemos el second beat el second acento esto se refiere al segundo acento acentúa el primer beat pues aquí diríamos si acentúa en este caso como es 4x4 pues cualquiera de los tres luego tenemos un volumen viene al 100 que es el máximo luego tenemos un doble que lo que va a hacer es que si está marcando el beat al 100 si para que lo doble pues sería sin tener que doblar a 200 que lo subdivida por así decirlo luego tenemos el sonido que a mí el que más me gusta es el estándar aunque tiene no sé cuántos tiene pero tiene por lo menos cinco o seis y luego tenemos la salida de que queremos por la que por la que salga no y luego tenemos la luz a luces que al seleccionar el menú se ha puesto en azul y si nosotros le damos al play está parpadeando a la velocidad a la que tenemos puesto el el metrónomo si nosotros no queremos que parpade pues simplemente le damos ahí está sonando pero no está parpadeando si le damos a qué tal pues sí ok luego tenemos aquí el start que lo podemos hacer con la tecla de función y el stop que también lo podemos hacer con la tecla de función o start stop ok luego tenemos un tap para no tener que andar con el dials en caso de que queramos cambiar de tempo simplemente le daríamos al tap y automáticamente el stop se convierte en un tap entonces está 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 y ahí estaríamos gestionando nuestro nuestro metrónomo con el tap tempo vale pues esta sería la función del metrónomo vamos al ordenador al controlador para importar todos los archivos y enseñaros todo lo demás bien pues voy a abrir el vivid manager aquí nos lo detecta en caso de que no nos lo detectara le daríamos a research y nos haría una búsqueda porque a veces no nos lo detecta le damos a conectar y estaríamos dentro del vivid lo primero que tenemos por aquí la librería se tenemos dos clases audio proyectos y media vale vamos a hacer media primero podemos hacerlo de dos maneras se cargan los vídeos y las fotos y luego los añadimos a los proyectos o luego añadimos todo directamente vamos a añadir primero aquí por ejemplo un par de fotos le daríamos a añadir aquí tengo tres logos los arrastro directamente al vivid manager menos detecta los cargo y le voy a transferir cuando le voy a transferir esto recuerdo que es un controlador ya están copiados aquí lo que tarden en copiarse y dependiendo de lo que pese y listo vale vamos ahora a los audio projects aquí tenemos todas las canciones como digo en formato organizadas perdón por orden alfabético que era lo que veíamos aquí aquí tengo todas las canciones de otro de mis proyectos vamos a crear una canción le daríamos al new project y aquí tenemos audio media midi y pdf podemos directamente lo que decía arrastrar todo aquí directamente y listo que es lo que vamos a hacer ahora tengo aquí por ejemplo en el demo 1 tengo una pista batería y lo que sería su partitura no una demo entonces yo cojo los dos archivos y los arrastro automáticamente me detecta que hay un audio y un pdf perfecto de transferir y se me está copiando claro ahora tarda más porque tiene que copiar el web del audio realmente el pdf no sé cuánto ocupará pero será un poco ya mira ya ha terminado entonces aquí nos muestra una previa lo que tenemos no nos enseña la pista de batería que es en este caso en ese estéreo por aquí tenemos para renombrarla en caso que queramos aquí tenemos para renombrar el tipo de proyecto luego tenemos por aquí para deslincar las pistas aquí tenemos la familia luego tenemos las salidas por las que vamos a destinar que salgan este este esta pista por ejemplo tenemos un volumen y tenemos más botones para alincar mutear desmutear y tema de la escucha de los cascos aquí tenemos una forma de onda aquí tendríamos lo que son los extra contents que aquí tenemos la selección midi en los archivos midi que ahora en esta en esta demo no tenemos nada vale perfecto aquí tendríamos el vídeo o las fotos que tampoco hemos metido por ahora y los scores que aquí tendríamos un pdf podemos añadir muchos pdf no sé cuál es el límite yo creo que no hay límite así que nada y aquí el instrumento para decirle qué instrumento porque claro lo que decíamos antes cada tablet cada dispositivo cada dispositivo seleccionaríamos qué instrumento es y directamente ya le envía al instrumento correspondiente el botón de sync es porque si hay más páginas le daríamos y aquí en esta pdf sólo hay una página como vemos entonces si hay más páginas podremos automatizar que luego lo vamos a hacer y aquí en este caso os quiero enseñar el tema del generar un clic para un audio que no tenemos clic porque nosotros podemos trabajar nuestras secuencias desde una dado como va a ser el siguiente ejemplo desde una dado con las órdenes las las claquetas todo bien maqueado los portamos y lo metemos al vivir o nosotros en este caso yo he metido un loop de batería y lo que vamos a hacer es generar un clic para ese loop le damos a generar tenemos varias opciones que no haya una pre cuenta en el que nosotros en el primer momento en el que suena algo ya empieza el clic una un compás de pre cuenta dos compases de pre cuenta y luego por aquí tenemos también más opciones en la que vamos a acentuar o no acentuar el primer beat del compás vamos a darle a generar con un compás de pre cuenta por ejemplo automáticamente aquí lo que está haciendo es detectar el compás que está tocando en ese caso el loop detectar también el tempo vamos a esperar a que termine de generarse bien ya nos lo ha terminado de generar y aquí tenemos la pista de clic automáticamente se ha puesto la familia clic vale que es lo de la familia nosotros aquí teníamos backing tracks clic y lightning lightning era para lo que el volumen que nos entraba de aquí y luego tenemos clic y backing tracks backing tracks es las pistas todo lo que queramos eso es por darle un nombre no entonces aquí venimos tenemos familia clic por lo tanto nosotros el clic lo vamos a controlar desde clic si nosotros le decimos no un family por ejemplo como tenemos aquí el drums ni con este ni con este vamos a controlarlo entonces tenemos que entrar aquí y decirle que es guide voice o crear la familia de backing tracks que guide voice es una pista fantasma como guía que no se controla por supuesto con ninguno de ellos pero la esconde la determina a unas salidas pero bueno si quisiéramos controlar con backing tracks crearíamos aquí crear familia backing tracks y lo gestionaríamos entonces desde aquí opciones que nos da podemos descargar el clic para trabajarlo fuera en otra dado todo esto es exactamente lo mismo y si le damos al play vamos a bajar el volumen del clic vale esto sería la demo 1 perfecto vamos a dejarlo preestablecido así esto se guarda así damos al pack y se queda guardado perfecto vamos a añadir otra demo en este caso vamos a añadir de modos y tenemos todas las pistas vamos a añadir aquí perfecto y tenemos seis pistas de audio tenemos bajo clic drums indicaciones case y voz tenemos seis pistas estéreo nosotros podemos creo que el límite eran 16 pistas estéreo 32 mono aunque tenga seis salidas lo que porque porque podemos gestionar que incluso con esto podemos gestionar dentro en el show el volumen de las pistas para que nosotros tengamos todos los sistemas de la batería por ejemplo desplegados pero que estén saliendo por dos salidas para tener el control independiente de una pista en concreto si por ejemplo te reservas una salida mono para no sé por poner un ejemplo que aunque no sea práctico la caja y de repente necesitas sacar la caja por un canal solo pues puedes decir vale tengo toda la batería suelta pues la caja la desvío a una salida pero las otras están saliendo por otra no es un ejemplo aunque no sea del todo práctico tenemos una una tablatura midi o sea perdón una una gestión midi del quad cortex y una demo midi no un pdf midi perfecto le damos a transferir se copian bien ya ha terminado y lo mismo que antes aquí por ejemplo podemos cambiar el orden de los tracks según nos convenga pues bueno esto realmente no afecta aquí lo mismo que antes aquí sí que tenemos media porque en este ciclo siempre hemos importado no tenemos vídeo aunque vamos a importar un vídeo no aparece para arrastrar sino que aquí da por entendido que ya lo tenemos cargado entonces vamos a por ejemplo el logo de en life y ya directamente como está cargado simplemente lo seleccionas y ya está ya tenemos aquí la la partitura que va a ser del guitarra por ejemplo y aquí vamos a meter otro pdf que va a ser vamos a poner el que teníamos de la batería aunque no sea muy práctico pero vamos a ponerlo aquí lo transferimos y aquí tendríamos vale pues como sólo es de una hoja le voy a dar a don y listo tenemos dos partituras vamos a meterle que este sea el de la batería drums perdón safe ok y aquí ya este seleccionamos que es el de los drums y que está guitarra y drums vamos a hacer la sincro para el de la guitarra que en este caso sí que tenemos dos hojas de partitura entonces vamos a empezar con la primera partitura podríamos darle a escuchar pero bueno vamos a hacerlo así a ojo porque es una prueba aquí vamos a decirle que nos ponga la sincro de la siguiente página elegimos la página 2 y hasta cuando llega a este punto cambia la página 2 perfecto le damos a don y ya está no tenemos más que hacer porque ya está todo generado el clic ya está trabajado las órdenes ya está trabajado luego lo vamos a ver le damos a back ya está llegado a este punto vamos a enseñar las playlist aquí yo tengo la playlist de un show en el que estoy tocando actualmente y entramos y tenemos todas las canciones que están dentro del show pero están en el orden en el show entonces yo aquí directamente le voy dando al play se me va cargando cuando acaba una canción yo me giro y ya está cargada la siguiente y sólo tengo que darle al play sólo te quedar al play y listo esto serían las playlist que son para mí set list luego tenemos los shows y las escenas los shows en lo que expliqué antes y realmente un show es una consecución de varias escenas una escena por ejemplo sería que añadimos tres canciones para que vayan las tres seguidas eso sería una escena entonces vamos a escenas y vamos a crear una escena le damos a crear escena y la nombramos vamos a poner show demo show demo perfecto le damos a safe y nos aparece lo que es el interior de la escena aquí vamos a gestionar todo esto añadir canción para la escena pues vamos a meter la primera demo que hemos metido demo 1 aquí está añadir perfecto añadimos el demo 2 de modos vamos a añadir algo de visual para nuestra pantalla y aquí por ejemplo tenemos un vídeo que es el que trae de demo el vivid luego tenemos aquí las fotos que hemos importado por ejemplo voy a coger el logo de la marca del live y como es una imagen tenemos que decirle cuánto queremos que esté la imagen aunque luego lo podemos modificar y aquí tenemos un tiempo vamos a ponerle que esté cinco segundos sin más y ya está se añade perfecto vale ahora cosas que tenemos aquí el orden lo podemos cambiar simplemente con arrastrarlo aunque aquí también podemos hacerlo todo lo que estoy haciendo aquí en el controlador lo podemos hacer en el vivid obviamente es más tedioso pero aquí es mucho más rápido con el para nombrar por ejemplo con el teclado para mover todo con el ratón súper rápido vale hemos puesto la el demo en la foto y el demo 2 entonces aquí nos encontramos para borrar aquí para editar tenemos el stop y el play que quiere decir el stop es en rojo y el play es en verde esto quiere decir que cuando acaba la demo 1 se para y espera a que yo lance para que lance lo siguiente en este caso una foto si yo lo doy al play quiere decir que incluso le podemos marcar segundos de de delay entre el tiempo que acaba en hacerse automáticamente la reproducción del demo 1 espera tres segundos y se lanza automáticamente la foto o directamente según acaba que se lance la foto que es como vamos a hacerlo que simplemente es no poniendo aquí nada esto es lo que decía de que podemos automatizar cada uno de los movimientos de nuestro show aquí en general vamos a poder meter algo una foto un vídeo en general si nosotros tenemos aquí fotos se va a parar va a reproducir la foto que tenemos que estamos cargando y continuará pero si nosotros queremos tener algo siempre detrás luego de la banda una visual con lo que sea pues podemos hacerlo si queremos hacer por ejemplo que cada canción tenga una visual de un videoclip de cualquier cosa entraríamos a la edición y lo añadiríamos dentro de cada canción pero por ejemplo aquí no tenemos media en ninguno de los dos logos luego tenemos el logotipo del en life de la marca que efectivamente como lo hemos puesto aquí va a reproducirse a continuación sin que yo toque nada pero si vamos a decirle que espere a ser lanzada la demo 2 cuando yo le dé al al play vale entonces vamos a dejarlo en el stop en rojo esto sería nuestra escena show demo vamos a ir atrás vamos a crear otra que se llame silencio 1 por ejemplo silencio 1 y vamos a crear para esto va a ser por ejemplo para el inicio del show y tenga el logo de central media durante 5 segundos va a durar esta escena como no tenemos nada más va a durar 5 segundos esta escena y vamos a añadir otra que se llame silencio 2 silencio 2 y esta va a tener el logo de taker stack que no lo tenemos ahora mismo entonces voy a darle a back y vamos a ir a media a añadir el logo de taker stack bien ya lo tengo cargado lo voy a transferir lo copia al vivid ya lo tenemos vamos a escenas shows escenas silencio 2 y crea añadimos el logo de taker stack que es este de aquí y lo ponemos durante 10 segundos vale ya tenemos tres escenas voy al back y ya está tenemos tres escenas perfecto ahora vamos a construir el show le damos a shows creamos un show lo vamos a llamar en live demo por ejemplo mismamente y vamos a gestionar como hemos dicho los shows son una sucesión de escenas vamos a añadir las escenas le damos a añadir escenas y tenemos las tres que vamos a que hemos creado para esta demo entonces las añadimos y ahora las podemos cambiar de orden pero bueno queremos silencio 1 al principio perfecto son cinco segundos pero aquí tenemos que entre el loop separe para que nosotros lancemos lo siguiente o que directamente según acabe arranque la siguiente que es lo que vamos a querer no tenemos un tiempo de espera entre una y otra podemos hacerlo en este caso no queremos añadir más tiempo y luego tenemos que vaya todo automático es lo que quiero que vaya todo automático del silencio va a ser el logo se va a lanzar después del silencio automáticamente va a entrar la escena 2 que es todo lo que hemos visto anteriormente la demo 1 automáticamente va a pasar al logo 5 segundos y va a esperarme para que yo lance la siguiente demo que es donde yo voy a tocar para hacer la demo de todos los sonidos y toda la historia y cuando acabe esta sería el final de esta escena y pasaría automáticamente porque le hemos dicho que pasa automáticamente a el logo de tucker está que sería el final la escena final y ya pues se acaba el show no entonces ya está tenemos el show que he creado perfecto antes de salir del controlador y hacer la demo vamos a ir a una cosilla que os voy a enseñar que son los backups aquí tenemos la sección de ajustes vale toda la historia de ajustes y tenemos los backups los backups son copias de seguridad entonces tenemos tres modelos de vivid que tenemos el de 32 gigas de memoria interna 64 y 128 que es este entonces los backups nos valen para varias cosas no en general es una copia de seguridad entonces si nos lo roban si lo perdemos cualquier cosa tenemos un backup de nuestro show de nuestras escenas y de toda la información tal como la hemos creado para los shows y para lo que sea la siguiente opción es que si nosotros nos compramos el modelo de 32 gigas para meter simplemente audio y lanzar escenas nos va a valer de sobra pero en cuanto más carga le vamos a meter sobre todo de vídeos y de wavs que también soporta mp3 podemos hacerlo por mp3 pero bueno si queremos hacerlo en a la máxima calidad tanto de vídeo como de audio 4k no sé que todo lo que pesa más pues con 32 gigas igual nos vamos a quedar un poco cortos yo este es el de 128 y tengo ahora simplemente usados 10 gigas tengo creo que 27 canciones de mogollón de wavs y un vídeo en 4k y luego las fotos que hemos añadido ahora pdf es tengo todo no y sólo tengo 10 gigas o sea que entra muchísima información pero en caso de que no entrase y te si hubiera es un modelo de vivir de prestaciones más cortas de disco duro por ejemplo podríamos usar los backups para tener un backup para un grupo un backup para otro y un backup para otro entonces tocamos un día con un grupo cargamos el backup del show de ese grupo tocamos otro día con otro grupo y en lugar de como no podemos tener toda la información a la vez pues exportamos ese backup y cargamos el backup del segundo grupo es un poco más lioso pero bueno la opción está ahí si no pues vamos al modelo de 128 gigas y aquí nos entran tropecientos grupos con tropecientos gigas de información vamos a darle al exit salimos del controlador perfecto y nos vamos al vivir bien pues vamos al vivir y vamos simplemente a la organización el metrón ya lo hemos visto la librería pues todas las canciones que tenemos en general realmente las librería por canciones es un desorden porque si no vas a seguir un orden en tu show pues vale obviamente tendrás que hacerlo así buscas la canción le das y play no pero realmente si tienes un orden en tu concierto pues te harías una play list entrarías y aquí tendrías el orden cómo va el sendis bien vamos a los shows aquí tenemos el em live demo vale ahora lo que vamos a hacer es conectar tanto la tablet que ya la tengo abierta la aplicación como el iphone voy a desbloquear el iphone y cargar la aplicación del prompter que es la aplicación del em live para lanzar las diferentes partituras bien ahí está conectando como está ya en el wifi y ésta también está en el wifi del mismo vivid pues tenemos dos opciones las letras y las scores que es lo que hemos cargado los pdfs que hemos cargado entonces directamente ya está esperando para que nosotros según le demos al play vamos a ponerlo en scores porque si no no se va a mandar la partitura antes de darle al show por completo vamos a ir a la canción en sí que está ahí la demo 2 y cuando yo le dé al play vamos a elegir que esto sea batería o que esto sea tal entonces yo le doy al play 1 y le doy al stop vale entonces ya nos aparece la partitura perfecto eso es que lo hemos hecho bien entonces aquí arriba justo tenemos para seleccionar le daríamos y nos aparecen las dos partituras que hay la del batería o la del guitarrista esto solo hay que hacerlo una vez por lo tanto una vez que está hecho yo he seleccionado que esta sea la de la batería y esta sea la del guitarrista y ya está entonces voy a darle al stop se quita todo lo de las pantallas voy al show y ya está todo preparado esto como habéis visto voy a quitarlo el afinador lo he programado de la siguiente manera cuando yo lo di al play lo que primero hace es ponerse el afinador para que si yo estoy tocando voy a coger ya la guitarra arranca el tema y se pone el afinador para que no suene nada de lo que yo estoy tocando luego se quita el afinador justo cuando yo voy a entrar con la primera frase y entra en un sonido de solos con una frase así un poco para un poco boost ¿no? y luego tenemos un limpio luego cambia un chorus he hecho cambios simplemente porque veáis toda la cantidad de cosas que se pueden hacer y podéis hacer todo lo que queráis luego al estribillo se pone otro preset que es con más distorsiones así rollo Marshall y luego al final del todo se pone otra distorsión para hacer una especie de solo al final de la canción se vuelve a poner el afinador para que se corte el sonido y no pues suenen las cuerdas si yo estoy tocando si yo toco por error lo dicho tenemos en live demo tenemos nuestra tablet del batería la tablet del guitarrista el quad cortex con todos los cambios de preset nuestro pantalla que simula todo ese set de pantalla simplemente con un hdmi todos gestionados de aquí y vamos a hacer la demo con este tema para que veáis como es el show que nosotros hemos programado simplemente como lo hemos dicho dándole al play y ya está así que vámonos perfecto nos ha cargado las partituras ahora está esperando porque es ya el momento en el que yo espero por lo que hemos programado pero ya nos ha cargado las partituras de lo que viene sabemos lo que viene estamos todos preparados la pantalla está en negro porque en este caso no había nada el cuadro cortes está bien tenemos todas las partituras está esperando a que yo le dé al play así que vámonos 1, 2, 1, 2, 3, 4 pillo pillo 1, 2, 3, 4 salimos 1, 2, 3, 4 salimos 1, 2, 3, 4 salimos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 4 jajajaja que guapo tío que guapo si señor para acabar el logo de Tacker Stack que bueno a la perfección Gracias por ver el video.